todos vosotros alguna vez habéis escuchado o dicho en voz alta y es que hay mi perro es demasiado mayor ya para aprender a ver no es que esto no lo trabaja con él desde cachorro y ya pues no es el momento mentira eso es mentira y hoy vos os voy a explicar y argumentar aunque un poco argumentar por encima vale para que todos simplemente sepamos más bien por sentido común que es lo que nos gusta fomentar en este en este canal el hecho de que los perros de pequeños aprenden de una forma y de mayores aprenden de otra forma así que vamos a hablar sobre esto qué tipo de cosas le podemos enseñar a nuestro perro una vez siendo adulto y sobre todo si hay comportamientos que el perro adquiere que podemos modificar o cambiar incluso o no vale esto es muy importante porque muchos de vosotros no hacéis nada pensando ojo que no hay nada que hacer esto es un poco raro de decir pero mismamente el otro día un chico que trabaja con nosotros que se llama tor que por cierto le encanta el metal y los que sois hermanos del metal podéis seguirle en metal o visión en youtube y bueno pues es muy gracioso y habla mucho de todo tipo de música tor trabaja también con nosotros en esta mini empresilla que tenemos y tor por ejemplo nos dice el otro día fui a la fisioterapeuta y me estaba diciendo que su perro destroza cosas en casa no puede venir a trabajar de hecho está planteándose abrir abrir una sala más en la consulta sólo para dejar aquí al perro mientras viene a trabajar porque dice que cuando ella sale de casa pues se queda siempre el marido o uno de sus hijos o viene su madre o la suegra o viene la mujer de que les ayuda en casa no con 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 la casa con el mantenimiento entonces claro ella dice tor le decía a ver claro tú verás tor decía a ver sigue a estos y y compra el curso de hiper apego y dependencia emocional y se te quita la tontería esta del perro y puedes salir ya perfectamente uoh que va le dice ella vale dice uoh que va pero si ya tiene dos años y claro tor no tiene perro pero lleva trabajando con nosotros ya un año y medio entonces tiene súper mamadísimo todo esto y ya sabe de perros pues como si fuese uno más de nuestros profesionales les dice a ver puedes hacer cosas y ella estaba como muy enciscada y muy 100% convencida de que ese perro no tiene solución porque ya es demasiado mayor y estaba no sólo eso sino que él me decía anica es que ella o sea ella que entiendo que hay muchas más personas así estaba como resignada rollo resignada de asumiendo que le tocó un perro así ese perro así y no hay nada más que hacer por lo tanto ella ahora se tiene que acostumbrar a eso no cualquier perro tiene solución para empezar porque los comportamientos que tienen nuestros perros que nos impiden la buena convivencia y comportamientos que son rollo entre comillas provocados un poco por nosotros me refiero pues en qué momento o sea una casa un piso cerrado pues si el perro rompe cosas en casa muerde muebles ladra en exceso gimotea rasca las puertas rompe las paredes también rascando no pues un perro que tiene este tipo de comportamientos evidentemente se pueden eliminar porque no es un comportamiento digamos demasiado natural no el perro en su naturaleza pasa muchas horas aburrido sin hacer nada a los perros no sé si habéis visto alguna vez a ver no si uno es lo mismo pero no sé si habéis visto alguna vez a los leones que los leones están allí súper pachorras 16 horas al día de repente cazan tres y si cazan bien y si no pues pues otra vez no y esto pasa lo mismo con los perros así que queremos aquí que entendáis todos que si vuestro perro da un problema de comportamiento nunca es tarde para que lo cambie nunca y aquí entramos en el debate inicial muchas personas dicen esto se resignan no mi perro ya es como es porque no lo hice con el de cachorro y ahora ya pues ha aprendido estas cosas y no tienen nada más no tiene más que hacer o sea que yo ya me tengo que acostumbrar bien pues esto es lo que quería decir cómo es el proceso de aprendizaje de un cachorro y cómo es el proceso de aprendizaje de un perro adulto y en qué momento es más fácil trabajar al perro de cachorro es fácil enseñarle cosas a nuestro perro porque es una mente en blanca blanco un trozo de plastilina no tiene hábitos adquiridos ni tiene conductas fijadas o arraigadas ya por lo tanto para casi cualquier comportamiento que pone en práctica es de primeras y es a modo de observación no a modo de espera a la respuesta que él ya sabe predecir no sé si me he explicado con esto luego de adulto el perro ya tiene comportamientos afianzados ya tiene hábitos adquiridos sin embargo su mente es está mucho menos ajetreada y estimulada por todo su entorno por lo tanto se muestra algo más tranquilo es decir a cuál de esas dos edades es más fácil enseñarle algo a un perro bien pues es atención a esto porque nadie se lo espera es más fácil enseñarle algo a un perro adulto que a un perro en una edad de muy cachorro porque su sistema cognitivo cuando es cachorro todavía no está preparado a la observación y a observar cuál es el resultado de lo que ocurre en el entorno porque todo lo que ocurre en su entorno es sumamente estimulante son mucho más inquietos más ajetreados se distraen con mucha más facilidad y en caso de querer enseñarle algo las sesiones que vas a tener que trabajar con el perro tienen que ser muchísimo más cortas entre dos y cuatro minutos no más sin embargo con un perro adulto aunque tenga comportamientos ya arraigados es una mente más tranquila ya conoce los estímulos de su entorno es decir no todo no todo le llega de primeras no todo le sorprende ni le llama la atención tanto entonces es capaz de observar porque ya sabe que vale estoy en casa y con muchos ruidos que suenen por mucho que se mueva la gente que hay en casa si tú tienes una salchicha en la mano me voy a parar quieto es un ejemplo vale y me voy a quedar mirándote a ver qué quieres entonces el sistema cognitivo es más maduro tiene más facilidad para establecer asociaciones y detectar cosas en el entorno más lo que significan en nuestra sociedad humana bien entonces es más fácil digamos llevar a un perro cachorro y evitar futuros problemas y preparar su mente ojo para las experiencias que va a vivir de adulto pero enseñarle algo a un perro o cambiar un comportamiento que se está dando de un perro es más fácil hacerlo con ejemplares adultos bien esto es sencillo sé que no siempre se habla de esto porque tiene este pequeño matiz de digamos de comportamientos de hábitos creados o no pero esta es la realidad entonces cuando queréis enseñarle algo a un cachorro uno tenéis que trabajar con él muchas más veces dos las sesiones tienen que ser muy cortitas tres tenéis que estar muy pendientes de que el cachorro no esté con un nivel de energía guau fiestas y padres guau pues eso hay que intentar bajarlo y llevarlo a un estado de ánimo más tranquilo y el cachorro tiene que estar en un chip de observación tiene que observar si un perro cualquier tipo de perro no está en un modo de observación nunca va a aprender nada de lo que le enseñéis porque porque está a cualquier otra cosa vale entonces este es el secreto digamos por el que muchas personas no trabajan con sus perros cuando son adultos pensando que ya son demasiado adultos nosotros como profesionales hemos recibido muchas respuestas muchas llamadas con este tipo de frases y aún así quieren disponer de un profesional por lo tanto el problema que les da el perro de verdad que impide el bienestar o impide el que las personas sean 100% felices y no tengan preocupaciones por el perro por lo tanto la gente llama un profesional para solucionar ese problema pero aún así piensa que ese perro ya es adulto y no hay nada que hacer chicos esto es súper chulo porque nuestros perros se adaptan a nuestros cambios de rutina como nadie sea mucho mejor que nosotros alguna vez habéis hecho algún cambio en vuestra vida pensando que el perro la va a liar o dudando de cómo se va a comportar y el perro os ha sorprendido una y una mudanza un cambio de horarios una persona nueva que ha venido a casa a vivir y no sabéis cómo va a reaccionar el perro un bebé que ha nacido y no estáis seguros de cómo va a ser cambiáis de rutinas de repente ya no podéis llevarle al campo sin correa sino que de repente cada día tiene que llevar una correa puesta y todo eso esto es interesante porque si vuestro perro tiene la capacidad de aceptar un cambio de vuestra rutina presente y os ha demostrado que se puede adaptar y que puede aprender lo que le estáis enseñando puede aprender cualquier otra cosa unas serán más fáciles de corregir y otras más difíciles pero todas serán modificables vale la diferencia entre eliminar un problema de comportamiento y modificar un problema de comportamiento es que para eliminarlo tenemos que hacer que el perro es como que vamos a poner como que como que modificar un problema de comportamiento es disminuir su intensidad o sea hacer que el perro tenga una autogestión o un autocontrol emocional sobre lo que hace sin embargo eliminar un comportamiento es que ni siquiera el perro tiene que tener una una gestión ni un autocontrol sobre lo que hace porque directamente el impulso para hacerlo ya no existe vale pongamos por ejemplo los típicos perros que persiguen bicis coches motos personas corriendo niños con balones o cuando estamos en el campo aparece una persona con su perro al otro extremo y va corriendo enchufado a por él para lo que sea no ladrarle rodearle pellizcarle o no hacer nada llegar chocar la pala y volver no pues ese ejemplo si yo quiero modificar ese comportamiento entonces el perro verá verá el estímulo que le hace moverse irá por ese estímulo y de repente cuando tú le llamas o se lo cortas pues el perro para y acude hacia ti a tu llamada vale eso sería que el perro ve el movimiento pero tiene la capacidad de gestionar esa conducta porque se lo estás enseñando y reaccionar a tu llamada o a tu reclamo de atención y ir hacia ti digamos descartando ese estímulo que le está llamando tanto la atención sin embargo eliminar ese comportamiento significa que el perro está en el campo o está en la calle y ve ese coche ciclista corredor patinador niños perros o en el campo ve a esas personas de lejos y cuando las ve directamente ni te miran ni les miras simplemente les ve y les mira como si fuese un árbol y ya está y vuelve a sus cosas a oler etcétera eso es eliminar el impulso de que les llame la atención eso vale ambas cosas son posibles pero quiero ser sincera con vosotros porque como profesional creo que muchas veces el discurso de muchos de los profesionales es y a ver corregirme si me equivoco ilusorio me lo soy polaca para todos los que nos seguís de cero y tengo soy nueva española desde hace pocos meses y eso pues me da tregua para meterle todas las patadas a la RAE que quiera en este caso quiero decir que el discurso de los profesionales de decir que cualquier comportamiento del perro se elimina y que lo debes eliminar y que todo está en ti y todo eso a ver sí pero está cojo entonces creo que es hacerle ilusiones a la gente y darles falsas promesas que luego no siempre se cumplen hay perros y hay comportamientos de algunos perros que no son posibles de eliminar por la propia naturaleza del perro y la genética que es el temperamento que hereda el perro bien entonces aquí se unen muchas cosas los perros que tienen cierta cierto temperamento que les lleva a tener un comportamiento concreto más la genética de esos perros a nivel padres y a nivel también características de raza ojo hay comportamientos que no podemos eliminar no es lo normal sobre todo para los profesionales pero para vosotros que tenéis perros de convivencia casera bueno pues a lo mejor no siempre tenemos que obsesionarnos con eliminar un problema de comportamiento y lo que realmente es suficiente es que el perro nos haga caso en un determinado momento sí o que sepa estar tranquilo en su habitación en vez de estar liando la por toda la puta casa sabes o sea que a lo mejor creo que no tenemos que estar tan obsesionados por un imperfeccionismo que no hace más que presionarnos a nosotros y estresar al perro por la exigencia que le metemos sin ojo la precisión correspondiente porque está muy bien exigirle a tu perro no yo no yo solo y en exclusiva quiero que hagas esto pero si tú quieres ser tan preciso en la exigencia obligatoriamente tienes que ser preciso en el mensaje que acompaña esa exigencia si tu perro no entiende lo que quieres de él es muy injusto que tengas una precisión extrema entonces porque no nos relajamos con esto y de repente queremos que nuestro perro modifique su comportamiento es decir aprenda a controlarlo que sea más receptivo cuando yo le llamo cuando le corrijo cuando le digo para ya de una puta vez que me tienes ya está no pues yo que sé ahí está bien no que el perro reaccione a eso y que y que nos haga caso no más que obcecarnos con eliminarlo por completo y que nunca más tal porque quiero que mi perro que es éste se comporte como aquel perro que es aquel otro no que está bien oye que no que no os quiero decir que no se lo exijáis pero quiero que seáis conscientes de de que si exigís hasta ese nivel tenéis que tener uno conocimientos hasta ese nivel de exigencia más dos la precisión que requiere eso nidiel dice el mío se adapta a estar solo en una nueva casa solo claro es que los cambios de rutina acompañan y facilitan el aprendizaje esto es algo que tampoco nadie dice y que pensáis que es al revés porque siempre pensáis no 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 es que acabo de adoptar a este perro viene nuevo es adulto tiene un montón de problemas de comportamiento y eso no voy a poder hacerlo o no lo voy a hacer bien o me mudo y a la vez cambio de trabajo de novio y de rutinas y de alimentación venga porque no no cambio de vida que va a hacer mi perro pues tu perro se va a adaptar muchísimo mejor que tú y nos lo demuestran a diario porque porque si nosotros queremos que nuestro perro cambia de comportamiento el hecho de que cambiemos el entorno por cierto ahora a mitad de este podcast si realmente te gustan todos nuestros podcast y aprendes con ellos un montón tenemos otro tipo de podcast privados mucho más específicos y temáticos en nuestro grupo de perronología es un grupo de telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana con las que cuando las apliques podrás conseguir a un perro súper equilibrado así que como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora tenemos perronología que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9 con 90 al mes y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de perronología un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca pues tenemos entre otros el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calla a la primera que se lo pides y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar estresarse pones a dos patas ponerse como un energúmeno simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo bueno pues todo esto y muchísimo más porque tenemos retos vídeos de analizando que son vídeos de perros en directo o sea actuando con otros perros por ejemplo o con sus humanos en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos así que si quieres entrar a este grupo de telegram que se llama perronología que es completamente pionero en españa es la primera vez que se hace un grupo de telegram privado de estas características en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos más pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso también por supuesto aquí te tengo que decir busca el índice que está en un mensaje fija fijado de este grupo de telegram y en el índice tienes todo lo que hemos compartido allí hasta ahora dividido por categorías está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca te dejo el enlace en la descripción en la casa donde vive las rutinas y los hábitos aumenta la rapidez de la adaptación de nuestro perro o sea el perro aprende el doble de rápido porque todo ha cambiado por lo tanto a ver borrón y cuenta nueva a ellos les cuesta mucho menos que a nosotros pero mucho menos que a nosotros tenemos una alumna que se llama ana jiménez y tiene un perro que se llama bowie que la veréis que muchas veces comparte stories con nosotros es una de nuestras alumnas más activas que más ayuda a los demás alumnos también y es excepcional ella tienen yo no sé ya ha pasado como por cuatro profesionales club de de socialización otro club de paseos de socialización otro club de obediencia avanzada bueno en fin y tiene un poder co barra joden co que hemos bautizado para todos los que sois nuevos la raza podenco por jodenco simplemente porque creemos que corresponde más a lo que ese perro es de verdad bueno total tiene un jodenco precioso con ojos azules casi blancos por lo tanto pues como os podéis imaginar la flipada que es caminar con ese perro por la calle ana tenía muchísimos problemas con ese perro reactivo con otros perros pero de flipar incluso entrando en agresividad cuando iba con la correa es decir que no sólo se sorprendía y cuando veía un estímulo que le venía de repente no sabía ni cómo reaccionar y empezaba sino que encima muchas veces cuando se cruzaba con otro perro y ese perro hacía algo que no le cuadraba pues se ponía en modo completamente ya pues agresividad luego en casa el perro la liaba que te cagas un perro muy activo muy sobre quizá no tanto sobre excitado sino mentalmente inquieto porque en realidad yo a bowie no le identificaría lo que tiene como como excitación ni mucho menos sobre excitación por supuesto sin embargo era un perro nervioso inquieto y muy desafiante estaba constantemente desafiando a ana y a nacho constantemente entonces qué pasó que ana compró una casa nueva de esto hace tres meses o sea ahora en invierno compró una casa nueva y estaba muy preocupada por un barrio nuevo dices que anica él ya conoce ya sé con estos cuatro perros se lleva bien y les puedo soltar y socializa con estos otros tal con estos micro por aquí me crucé está más tranquilo ya tenía como en las rutinas de su vida con ese perro ya sabía qué es lo que menos le hace reaccionar de forma reactiva y o agresiva y entonces decía me voy a mudar me cago en todo porque ahora que los vecinos nuevos portal nuevo el ascensor que hasta hoy no teníamos ascensor que yo me imagino gente entrando y bajando tal es que bueno total pues fue y el perro y claro le dimos pautas de hoy escucha vamos a aprovechar el tirón aprovecha la mudanza como cambio de rutina cambio de entorno cambio de todo y vamos a aprovechar esto para aumentar digamos la el cambio en todos los sentidos por lo tanto vamos a fortalecer las pautas por aquí también para que el perro cambie del todo el mano de santo o sea lo único todo todo se eliminó vale el perro por todo el barrio entero bueno no sólo dejó de ladrar y tirarse a por otros perros sino que encima se volvió amable y sociable tocaros los huevos que es que esto tiene de verdad porque es que ana lleva un año con el perro pim pam pim pam pim pam entonces la cogimos por banda y la machacamos con este tema el perro dejó en casa tranquilísimo dejó de ladrar a los demás perros desde el balcón que era el típico vieja del visillo policía de ventana no de brava erizado súper tieso muy muy intenso en el balcón y se le eliminó todo eso con las pautas que implementó con el cambio de rutina ojo más pues con las personas en el portal súper amable bueno ana flipaba decía pero esto que es o sea porque al final te sientes vacilada no ojo atención inciso los perros no se comportan de una o de otra forma por algo personal no son venganzas no son rencorosos nos no planifican un asesinato desayunando no ahí en plan nos vais a cagar hoy por trabajar ocho horas no hacen eso los perros sin embargo pues decía eso no dice tienes que me siento vacilada es que que ha hecho estos últimos meses lo que he hecho ahora distinto a ver si me he puesto más firme con todo porque me habéis dicho que me ponga las pilas pero coño y estaba ahí como medio mosca vale pues el perro cambió en todos los comportamientos excepto uno que bueno pues que adquirió como nuevo y también se trabajó y se eliminó en el portal a la hora de salir desde desde el ascensor ibas recto como a una pared que tenía espejo y ya girabas en l para salirte por el portal a la calle pero claro salías del ascensor de frente a una pared con espejo claro el perro nunca anteriormente se había expuesto a un espejo ni a su propio reflejo ni mucho menos a su reflejo erizándose y poniéndose gilipollas consigo mismo no entonces el perro se empezaba a autorreforzar cada vez que salía del ascensor e iba hacia el espejo de la pared claro se veía y empezaba y bajo ese estado de ánimo tan alterado tan sobreexcitado y tan lleno de adrenalina estas tres estos tres alteramientos digamos me estoy inventando y las palabras en castellano perdón estos tres estados de ánimo eliminan la observación la exploración ojo y el aprendizaje de la de la observación y de la exploración vale o sea que hay que tener esto en cuenta entonces cada vez se complica más bowie cada vez se mostraba peor frente a ese espejo al final ana pues creó como una especie de bueno creo como una especie de rutina no porque fue unas exposiciones frente al espejo en las que en vez de ir y cruzarse y salir pues se acercaba se paraba delante del espejo intentaba de alguna forma controlar al perro para que rebaje sus estados ese tipo de excitación tan alta y luego pues interactuaba con el espejo de otra forma la verdad que se hizo un trabajo súper impecable allí muy chulo y el perro desde ese día directamente pasaba de vez en cuando todavía como que mira porque tiene el impulso pero vamos ni de coña tiene nada que ver así que ana está súper feliz porque ese problema también lo eliminó fue muy interesante porque el problema si se eliminó atrayendo a otro perro a esa zona un amigo suyo un claro amigo suyo es decir un perro que todos tenían claro que es amigo de bowie vale que no es un perro nuevo y como amigo de bowie y empezaron a interactuar cerca de ese espejo más que se distribuye yo obviamente pues esto premios una especie creo que de paté para untar el espejo y todo eso entonces los perros empezaron a lamer directamente el espejo para para claro entonces ya se acercaban a su propio reflejo de esta forma tan cerca y tan tan cantosa no entonces ya no es el hecho de que positivizar el espejo sino que aquí el trabajo chulo donde estaba donde estaba en el olfato en el hecho de que ya no estás cerca del espejo excitado y alterado que te cagas sino que estás cerca del espejo ya en modo exploración a ver qué es esto no te acercas al espejo empiezas a lamerlo empiezas a ver que esa ese reflejo el movimiento que tú pensabas que es un perro yo que sé que pensabas te acercas y no huele a nada por lo tanto no lo identifican ya como un ser vivo y ese espejo deja de causar problemas en el comportamiento esto es súper súper chulo vale de trabajar este trabajo eso le dice que puede hacer estoy desesperada sólo que me dices mi boxer de 17 meses en casa cuando estamos es que no santo cristo cuando salimos a la calle compra y vea cualquier otro perro de dar saltos y vueltas sobre él y casi no puedo no le puedo sujetar bueno aquí el trabajo yo ya os digo que ya sabéis todos los que es solo yo aquí lo que te recomendaría es que no salgas con el perro y nunca intentes trabajar con el perro en esa situación chicos siempre os digo lo mismo atención no trabajéis si vuestro perro da problemas con la correa si vuestro perro tira de la correa así se si se tensa cuando le pones la correa y de otros perros otras personas o cosas en movimiento niños pelotas o coches nunca trabajéis en el mismo momento eso porque no os va a servir de nada porque de hecho es lo que hacéis todos los días y sólo va más así que ese trabajo hay que iniciarlo de otra de otra forma y hay que hacerlo no en el mismo en la misma situación en la que la adrenalina está tan alta acabáis de escuchar lo que he dicho de bob y del espejo y no se puede trabajar allí o sea hay que al perro cuando tú le exiges algo previamente se lo tienes que enseñar vino un amigo a casa y se acabó el café y le dije yo tengo que hacer un post de país está claro es todo el día tengo que hacer el post país tengo que hacer un post para instagram por favor prepáranos café y claro y me mira y dice como digo tío está la cafetera y tal dice no no que cómo se hace el café digo dio un café en la cafetera italiana claro y dice no no anica que nunca he hecho un café en la cafetera italiana claro cómo le voy a exigir en ese mismo momento no 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 pues vete y hazlo pues las primeras veces se lo tendré que enseñar sí para que luego él puede lo pueda replicar pues con el perro y la correa es exactamente igual no podéis exigirle al perro que deje de tirar de la correa en la calle mientras tira porque no os va a escuchar en ese momento y en ese momento él tiene un aprendizaje hecho que sigue vale y está muy estimulado por el entorno para poder de repente prestaros atención y aprender algo de nuevo es en casa donde le tienes que enseñar la estructura y me diréis no es que el perro en casa no tira de la correa cuando se lo pongo uno nunca le has puesto la correa para andar con él por el salón reconocelo dos evidentemente por eso hay que hacer ejercicios diseñados para precisamente hacer una imitación de los tirones de correa para enseñarle a que no tire vale así que ahora pregunta al chat cuántos de vosotros le habéis enseñado a vuestro perro un truco nuevo en el parque en el parque con 15 perros jugando a la izquierda el colegio de niños con el recreo a la derecha y con las pelotas de fútbol una carretera por detrás y por delante pues un parque infantil lleno de panchitos y gusanitos que se le cayeron a los niños en en los juegos de por la mañana en casa no hay patines a jardín en casa no hay patines pero en una tienda de dedicación a mí eso de los patines me encanta porque evidentemente chicos si le queremos a nuestro perro enseñará que no se tira por los patines necesitamos unos patines o sea sólo tenéis dos opciones uno os compráis unos patines os lo ponéis vosotros no porque bueno si vosotros también en algunas situaciones depende de la situación vale pero si ha habido muchas veces que he recomendado que sea la propia persona la que se ponga los patines entonces patines y dos que 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 tengáis a una persona que se los ponga y que patine delante o la segunda opción es que vayáis a un sitio donde claramente hay una como un parque de patinaje y que la gente está allí patinando todo el rato si no no podéis trabajar con el perro esto nunca vale o sea no tiene sentido si no no si tú intentas en un parque cañino o en un parque cualquiera enseñarle a un perro un ejercicio de cero lo normal es que el perro te mire mientras tengas un premio pero a la mínima que le dices vale voy a enseñarte el muerto entonces todo el perro le tumbas y cuando le vas a enseñar el muerto por primera vez en un sitio tan estimulante si él no sabe lo que quiere entra ojo que esto es un proceso de aprendizaje muy importante que os voy a contar ahora así que todo el mundo atento lo que voy a decir cuando le enseñas una cosa nueva a tu perro se enciende un proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje incluye muchas cosas entre otras incluye que el perro te pueda observar y quiera llevarse la chuche así que por ensayo y error empieza a hacer movimientos en los que de repente tú le preñas por alguno y él por ahí tiene que seguir para eso necesitamos estar concentrados y no digo aburridos pero desde luego tener claro que el estímulo más atractivo de todo el entorno eres tú o el premio que tienes vale entonces cuando tú intentas enseñarle a un perro algo dentro del proceso de aprendizaje ojo entra un punto de frustración vale que significa a la danza muchas gracias nos ha dicho que le encanta nuestros directos que aprende mucho muchas gracias pues en el proceso de aprendizaje si no hay un pico de frustración el perro no va a aprender nunca vale la frustración normalmente hablamos de la frustración como algo malo como algo que no debería existir en la vida del perro tampoco debería existir en nuestra vida etcétera etcétera pero en la realidad la frustración tiene un rango de intensidad entonces cuando la frustración es muy pequeña hasta cierto punto es gestionable porque porque nos hace resolutivos cuando nosotros estamos frustrados con algo está nos hacemos resolutivos cuando estamos de repente buscando algo y nos falta algo necesitamos algo de repente nos volvemos como resolutivos y hacemos como pues el bricolaje de toda la vida es es como no es como la cátedra digamos de utilizar cosas en base a frustración porque necesita hacer algo no será voy a reciclar este bote voy a hacer no sé qué nos entra la creatividad la inspiración y también nos volvemos resolutivos al perro le pasa lo mismo si yo le voy a enseñar un truco nuevo le estoy pidiendo algo que él no sabe ni lo que es por lo tanto tiene que acertar en base a hacer movimientos y ver que por uno le premio vale y luego y luego encontrar el patrón bueno da igual eso ya es otra cosa el caso es que cuando yo empiezo a pedirle cosas y el perro no sabe lo que quiero de él entra en un pico de frustración ese es el momento ese es el punto en el que sabemos que vamos a conseguir enseñarle una cosa nueva porque el perro está en un pico de frustración por lo tanto va a intentar mostrarse resolutivo ojo cuando ocurre esto cuando el perro quiere lo que tenemos más que otra cosa y esto no va a ocurrir en un parque cañino a no ser que el perro esté tan habituado a estar en un parque cañino que sea para él igual de relajante que estar en casa o sea primero hay un proceso de asociación y en y búsqueda de patrones en casa sin estímulos luego metemos estímulos en casa ojo y luego nos trasladamos a exteriores con muchos más estímulos vale bien pues esto es básico porque si os coméis esto vais a lo único que vais a hacer es frustraros vosotros porque le estáis enseñando al perro cosas que no está aprendiendo que nos está haciendo caso que no se entera porque luego sale de vuestra boca va este no se entera de nada bueno que no está mal que yo soy la primera que digo no te has enterado no yo también hablo con mis perros les vacilo y mucho pero eso no significa que en el fondo tras las palabras no tenga una comprensión de la situación y de lo que está ocurriendo con la correa pasa exactamente lo mismo si tú quieres que tu perro no tire de la correa pero tu perro fuera ya tira de la correa y encima muchas veces el hecho de que el perro tire de la correa es precisamente porque está emocionado porque está andando emocionado quizá no excitado vale pero si emocionado por lo tanto está a otra cosa no puedes pararte allí a tirar de él meterle tirones decirle que atrás de intentar premiarle por ir atrás cuando el premio lo único que hace es cuando le dices muy bien que el perro despegue hacia adelante otra vez y vuelva a tirar otra vez al toque o sea que todo eso en la mente del perro es caótico no hagáis eso no prohibido no se hace eso bien os voy a enseñar en el taller temático del 10 de mayo a las 8 de la tarde en el grupo de perronología que tenemos cómo hacerlo de cero con qué ejercicios iniciar ese trabajo en casa y cómo luego extrapolarlo a la calle y cómo luego en la calle cuando el perro las primeras veces no haga caso cómo gestionar eso así que todos los que queréis asistir al taller temático tenéis solo lo único que tenéis que hacer es entrar en el perronología en el link y y y y y y ¡Gracias!